respecto a este panorama de condiciones que sin duda será variable. Así es, definitivamente. Por lo pronto hay que prestar mucha atención. Por lo pronto hoy tranquilo, pero vamos a ver la información. A lo largo de la República Mexicana se reporta tiempo estable, cielo medio nublado, parcialmente soleado en la mayor parte del país. Si acaso en algunos sectores de la región oeste, algún chubasco de forma dispersa pudiera estarse registrando y también en sectores del sur del Golfo o a lo largo de la península de Yucatán dentro de las próximas 24 y 48 horas. Para el día de hoy, aquí en Monterrey alcanzamos una temperatura máxima por ahí de los 27 grados, medio nublado, brumoso, muy agradable, incluso ligeramente cálido en cuanto a temperatura se refiere, descartada la lluvia y esta noche también medio nublado y una temperatura para finalizar la jornada de 21 grados. Durante este jueves se abre la probabilidad de algún ligero chubasco, esté en un 20%, cielo medio nublado o parcialmente soleado, 16 con 27. Y también para iniciar el fin de semana, se torna estable, 28 grados, el valor máximo con cielo parcialmente soleado. Sábado y domingo haga sus planes, sus actividades con confianza. Un tanto fresco por la mañana sobre los 16 o 18, pero ya por la tarde muy agradable, 27, 28, cielo soleado y es hasta el lunes cuando de nuevo se observa la posibilidad de algunas lluvias. Atentos al panorama meteorológico, ya les estaremos brindando todos los detalles aquí en Telediario. Que siga pasando, buenas tardes.